Vamos a continuar con la última ponencia y después estará a la mesa de debate. Y está aquí con nosotros María Teresa Pastor Valls, Maite. Maite es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia en el programa de conservación y restauración de patrimonio pictórico. Con la tesis Estudio de Sistemas y Tratamiento de Estabilización en Pintura Contemporánea. Es licenciada en Humanidades por la Universidad Jaume I, diplomada y título superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Especialidad de Pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Y máster en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Actualmente trabaja para el servicio de restauración de la Diputación de Castellón desde este año en el programa Patrimonio Cultural del Siglo XX. Maite también colaboró con nosotros y participó en la redacción del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio del Siglo XX, aquí en el Instituto del Patrimonio y desde entonces mantenemos una relación lo más asidua que podemos y estamos encantados de que vuelva aquí para exponer esta ponencia. Así que os dejo con ellas. Muchas gracias Maite. Gracias a vosotros. No, no, que va. Bueno, si me permitís me voy a levantar porque yo no puedo estar sentada. Bueno, yo en primer lugar quisiera daros las gracias al Instituto del Patrimonio y Cultura de España y a la coordinación tanto del Plan Nacional de Patrimonio del Siglo XX como a la coordinación de esta jornada por vuestra invitación. Y bueno, pues gracias por vuestra asistencia. Bueno, comentando con Eva, cuando me invitó a participar, bueno, pues la propuesta que un poco fuimos diseñando era la de plasmar diferentes casos prácticos en los que de una manera muy visual podíamos ilustrar esa participación del artista contemporáneo en el diseño de los criterios de intervención. Entonces, muy brevemente una introducción para recalcar algún aspecto que considero importante y es pues esta heterogeneidad de materiales que vamos a encontrar en arte contemporáneo y muchas veces va a estar unido a una doble concepción, materia-concepto. En esta heterogeneidad van a convivir materiales tradicionales, aunque ya muchos de ellos procesados industrialmente, aquellos formulados por la industria y muchos de ellos experimentales. Encontraremos elementos innovadores a partir de esta revolución industrial con los cambios sociales y culturales, como serán la introducción del movimiento, la introducción de elementos tecnológicos, la existencia de piezas de recambio, de copias, la degradación como elemento creativo, como ha comentado Ruth y Coco en la intervención anterior, y la búsqueda de la participación del público con las obras a través de los sentidos. Muchas veces, ¿por qué todos los especialistas nos han venido diciendo que la conservación y la restauración de las obras contemporáneas era distinta a la de las obras tradicionales? Uno de los aspectos es precisamente la dificultad que tenemos a la hora de identificar los materiales constitutivos, pero también en determinar qué agentes de deterioro están detrás de la aparición de distintos daños. En relación a los derechos morales del artista, ellos pueden tener una postura a favor, en contra, exigir el derecho a participar, a intervenir, junto con el restaurador, y lamentablemente muchos de ellos han desaparecido sin que se haya podido registrar, a través de las entrevistas, todo este conocimiento de materiales, de técnicas y de postura frente a la conservación y restauración de ellas. Muchas veces pueden haber conflictos, conflictos entre la propiedad a nivel de usufructo y la propiedad intelectual. Y bueno, por supuesto, los límites que tenemos a la hora de aplicar aquellos tratamientos y aquellos sistemas más convencionales a la hora de intervenir estas obras. Por tanto, los criterios van a tener que adaptarse y hacerse compatibles. Vamos a ponerlo sobre la pantalla, nuestro código deontológico del restaurador. El primero es el respeto hacia el autor y la obra. Este vendría garantizado precisamente por la realización de las entrevistas. Nada que decir. Pero otro de ellos es discernibilidad, como un signo de respeto hacia la obra que vamos a intervenir. Muchas intervenciones que hacemos, como la reintegración cromática en arte tradicional, se buscan medios que sean discernibles a través de sistemas como el tratezio, el puntillismo, tal. Esto va a chocar de forma directa muchas veces a la hora de realizar tratamientos en obras contemporáneas, puesto que hasta donde mi experiencia me llega, la mayoría de los artistas van a estar totalmente en contra. O sea, aquello que para nosotros es un símbolo de respeto, para ellos es una manera de evidenciar una alteración. La mínima intervención dependerá precisamente de la postura del artista. A veces será mínima, a veces no lo será. Es posible que incluso haya que plantearse reponer un recubrimiento pictórico completo. O reponer una pieza. La reversibilidad. Bueno, en estos momentos ya se está hablando, en general, en todo el ámbito de la restauración, de retratabilidad. Y la compatibilidad tendríamos que llevarla de la mano con la estabilidad. Por eso pensamos que es necesario realizar estudios de viabilidad y de estabilidad en cuanto a los materiales que vamos a introducir en las obras y que van a estar en interacción con ellas a nivel de materiales. Bueno, esta jornada se ha puesto de relevancia la importancia de la entrevista con el artista como medio de realizar un diagnóstico correcto, establecer criterios y diseñar las intervenciones. Pero también creo que es importante el estudio de las obras, la documentación a nivel amplio, desde todas las perspectivas, y los estudios científicos en cuanto a identificación de materiales y en cuanto a estos estudios de viabilidad que os estoy comentando. Bueno, esto sería la información básica que obtendríamos a través de las entrevistas, que es lo que han estado comentando los anteriores ponentes. Información sobre los materiales, las técnicas, la influencia de esos materiales y esas técnicas sobre el concepto de la obra, determinar el origen de determinadas patologías y posturas del artista frente al envejecimiento, el deterioro, cómo intervenir, hasta dónde, hasta cuándo, quién y cómo, y ese impacto que tendrían estos daños sobre las mismas. También nos sirve para prever alteraciones y para establecer estrategias de conservación preventiva, saber cómo exponer y qué interacción estaría permitida o no con el público. Y entrando ya en materia, esta sería la propuesta. Se trata de hacer un recorrido por unos 17 casos de restauración, viendo cómo se han incorporado estas posturas, la opinión de los artistas a la restauración de las obras, pero desde el punto de vista de bloques temáticos en cuanto a tratamientos. Uno sería la estabilización de estratos en cuanto a adhesión y consolidación de materiales, las limpiezas, la reintegración cromática relacionada con los acabados y la evolución de las obras. En el primer bloque trataremos sobre estabilización de estratos. Bueno, fijar o no fijar, estabilizar o no estabilizar. Tradicionalmente, o sea, en arte tradicional, cuando hay un estrato que tiene problemas de estabilidad, intervenimos para solucionar este problema. El primer caso es el de esta obra de Carmen Calvo, que es Premio Nacional de Artes Plásticas. Se trata de una fotografía impresa que, este es parte del trabajo que ella hace, intervenir, por ejemplo, fotografías u otros elementos. E incorporó, si veis, en la parte de los ojos del personaje, bueno, de la fotografía, una aguja de calceta, de tricotar. Y después lo que lleva la parte de abajo es una especie de, es algodón hidrófilo que se ha utilizado para limpiar algo. Y tiene un recubrimiento, pero de haber limpiado algo, es como una especie de, no es un trapo, pero es algo así que nos lleva a... Entonces, el artista lo incorpora porque tiene unas particularidades estéticas que a ella le vienen bien para, en su expresión artística. Bueno, esta intervención se hace a petición de la autora, puesto que el fallo cohesivo del algodón, que llegó a abrirse, no sé si se aprecia bien en la imagen, esa separación del algodón que se ve blanco, produció un impacto negativo sobre la obra. Entonces, requirió la intervención para consolidar ese elemento. Señalar que en todo momento la intervención estuvo acompañada por la autora, explicándonos exactamente, porque hicimos pruebas de cómo colocarlo, primero con agujas entomológicas para ver si era correcta la unión o teníamos que hacer algún injerto, porque variábamos la forma sin querer. Entonces, bueno, señalar que se consensuó en todo momento con un estrecho contacto con la autora para poder estabilizar este elemento que era tan importante para la pieza. Y, bueno, pues requirió también que la reintegración fuera mimética. Y ahora nos vamos al otro lado. Este es el Magic Tank Uncercle de Enric Solves. Es un lienzo sobre loneta de algodón muy fina, que ya lleva un entelado flotante hecho por el propio artista. Y se trata de una pintura con una base vinílica directamente sobre la tela, sin preparación, sobre todo en el fondo gris. Y el abrigo es la pintura diluida, pero el beige es la tela, es el algodón. Esta obra fue restaurada por el Instituto Valenciano de Restauración y pertenece al Ayuntamiento de Canals, con tan mala pata que en el montaje de una exposición recibió un trompazo, un golpe, lo que produjo una rotura de unos 16 por 15 centímetros en la parte superior izquierda. Este golpe, que se ve la erosión, si apreciáis el rectángulo en la esquina, erosionó, rompió la tela superior y provocó un fallo adhesivo que no hubiera ocurrido tal vez en una obra con una capa de preparación. De modo que toda la pintura saltó, como veis. En la estratigrafía se comprueba como la base azul es pintura vinílica. Lleva una capa gris de óleo, encima otra capa de pintura vinílica y encima otra vez otra capa de óleo. Bueno, en una obra tradicional lo que haríamos todos los restauradores es estabilizar, sentar el color. Pero Enric Solves nos dijo lo siguiente, traduzco. Una vez restaurada la tela, porque lo que dice es hacer una sutura, lo que tengáis que hacer, pero reparar la tela. Creo que las zonas del fondo afectadas se habrían de quitar estas capas de pintura para volverlas a repintar ya que son planas y no presentan dificultad de realización. La parte que afecta al personaje supongo que se puede disimular, redibujar. Yo, en este caso, no dejaría visible, se refiere a discernible, con un color neutro la intervención de restauración. Porque él sabía que a veces nosotros hacemos tintas neutras, tratechos. Entonces nos solicitó que retiráramos toda la pintura, porque entendía que sentar esta parte iba a dejar un rectángulo fragmentado, estable, pero fragmentado, y que eso iba a tener un impacto negativo en la obra. Porque quedaría como un rectángulo tipo piel de cocodrilo, o no sé, para entendernos, ¿no? Y que la reintegración fuera ilusionista. Aquí tenéis unas imágenes del proceso de intervención en el que se tuvo que hacer una microsoldadura de hilos por el anverso. Y también se hicieron pruebas de adhesión de la capa pictórica, porque sin querer, todo ese aprendizaje que los restauradores tendemos a conservar, no sé por qué, es verdad, claro, nos han enseñado a conservar. Entonces sí se hizo un estudio de adhesión para ver cómo estabilizar esa capa pictórica. Pero, esta es mi cara, cuando empecé a darle la razón y a tener que retirar la pintura fragmentada. Estaba como en shock. ¿Qué estoy haciendo? Como restaurador. Pues con unas pinzas ir eliminando, porque veis, ¿no? El grosor de la pintura, la rotura tan limpia que tenía, porque no había una, había un problema adhesivo también, y que efectivamente se iba a tener un impacto negativo sobre la misma, ¿no? Era como poner un letrero, una luz de neón, indicando, mira, aquí está el golpe. Entonces eso es lo que se hizo. Estabilizar aquellas áreas fragmentadas más grandes y después realizar una reintegración ilusionista, en este caso se utilizó pintura acrílica. Todo esto acompañado con múltiples consultas y llamadas y, bueno, porque este tipo de intervenciones también generan inseguridad. Y aquí tenéis el resultado de la intervención. Bien, en cuanto a las limpiezas, cuatro casos, ¿no? Hasta dónde llegar, la suciedad puede formar parte de la obra o no. Vamos a ver diferentes situaciones que nos van a ilustrar un poco sobre esta cuestión. La primera de ellas es una escultura intervenida también de Carmen Calvo. Es un recurso que esta autora utiliza el introducir o intervenir elementos encontrados. Pueden ser del rastro, pueden ser proceder de desechos o comprarlos en anticuarios. En este caso, esta escultura, este niño, la intervención que tenía era la de la venda en los ojos. Entonces, bueno, tuvo que ser intervenida debido a una fractura de uno del libro, que se rompió y tuvimos que volver a intervenir. Pero la muestro para explicar que la suciedad, esa suciedad grasa que la escultura tenía, era parte de la misma. Por tanto, en este caso, la suciedad grasa no había de ser retirada, pero sí estaba permitida la retirada del polvo superficial, pero para ver estas situaciones. Un lienzo también de Carmen Calvo de los años 70. Otro recurso artístico que empleó, que empleó sobre todo en esta época, fue la de incorporar piezas cerámicas que ella misma cocía y pintaba. Son piezas cerámicas de barro pintadas al óleo, que están cosidas con hilo de palomar y pegadas al soporte textil. Y el soporte textil está a su vez montado en un contrachapado sobre un bastidor. De igual modo que la obra que os he comentado anteriormente, es la autora la que se pone en contacto con nosotros para solicitar una intervención de restauración, puesto que presentaba daños que afectaban a la misma. Sobre todo en cuanto a la suciedad depositada y en cuanto al envejecimiento de los adhesivos que utilizó al inicio, en los años 70. Claro, son 30 años de envejecimiento del adhesivo que introdujo. Y después, esta pieza, no la he comentado, pero pertenece a una colección particular. O sea, que la autora también está pendiente de la conservación de sus obras, aunque estén en colecciones particulares y se siente responsable de ellas. También teníamos la pérdida de alguna de estas piezas. Por otra parte, a lo largo del tiempo se habían ido desprendiendo las piezas cerámicas y se habían ido reparando, entre comillas, supongo que por los coleccionistas, encontrando desde el nitrato de células original que ya había utilizado, el pegamento y medio, a cola blanca, silicona caliente, o masilla de este tipo patex, esta gris comercial. Todo en la restauración se hizo en el taller del artista. Tuvimos el, bueno, esto es un gustazo y un honor poder trabajar en el estudio junto a Carmen Calvo, que, bueno, es una persona absolutamente generosa y nos fue guiando todo el tiempo en cómo resolver este trabajo de restauración y, bueno, pues algunos detalles de cómo se fue solucionando la limpieza, la extracción de los adhesivos sin desmontar nada. Y, sobre todo, pues importante también comentar el hecho de que las piezas que se habían perdido, ella tiene como una especie de fondo de artista con piezas de esa época que se podían incorporar. Entonces, ella guarda piezas cerámicas, entonces nos iba ofreciendo aquellas que mejor podían ajustar. Entonces, iba seleccionando, bueno, pues está aquí, está allá y siempre con un trabajo en plena confianza entre las dos partes. Y también, pues la autorización a que algunas de las manchas que no se podían extraer, que pudieran ser disimuladas con reintegración, en este caso con colores al pastel, porque muchos adhesivos habían penetrado directamente en la tela y era complicado, alguna mancha era necesario de alguna manera integrarla. Bueno, aquí tenéis un detalle y una zona donde se repusieron estos elementos, ¿no? Bien, en este caso es una obra que está recientemente restaurada. En estos momentos está expuesta en la Feria Marte de Arte Contemporáneo en Castellón, en el stand del Servicio de Restauración de la Diputación que está tratando de hacer didáctica de la restauración y más de arte contemporáneo. Entonces, está expuesta la obra con el panel didáctico de la intervención. Se trata de un díptico, es una loneta de algodón montada en dos bastidores, en el que Manuel Bois, que también es premio nacional, realiza el dibujo con carboncillo directamente sobre la loneta, utiliza lápiz graso, grafito, óleo diluido, como si fuera una acuarela, tinta china en la gaviota. Y en este caso, la restauración viene motivada por la preocupación del artista frente a la conservación de esta obra. Es el artista el que de algún modo está en alerta, aunque esto no lo he de explicarlo para que entendáis el contexto, pero no me gustaría que saliera en el audio. Para que entendáis también los contextos en los que trabajamos sobre presión. Había un conflicto, entre comillas, entre el autor y el museo que era, digamos, el que debía custodiar la obra. Entonces, en un principio, alguien alertó al autor de, mira, tu obra no está bien, tu obra está sucia. Entonces, él lo primero que hace es, claro, también es una cuestión de prestigio persona propia, es el decir, bueno, cómo están custodiando esta obra cedida. Entonces, bueno, aquí llega el mecanismo y entramos los restauradores. Al estudiarla y hacer el diagnóstico, lo que observamos es que no es una cuestión de falta de mantenimiento, de extracción del polvo, aunque sí que había alguna mancha de alguna huella dactilar de alguien que había tocado los laterales, sino que había un envejecimiento de algún material que había cristalizado encima de la loneta. Es que no sé si se apreciaba en la diapositiva. Los granitos oscuros son los granitos típicos del algodón, pero había algo como una cristalización amarilla de un material. Y además, diferentes manchas de oxidación que tenían un impacto, por supuesto, y con toda la razón, muy negativo. En múltiples ocasiones tuvimos que ponernos en contacto con él y entrevistarnos de forma directa que viniera a ver la obra, porque debía establecer el nivel adecuado de limpieza y necesitábamos que nos explicara qué materiales tenía y también tranquilizarle a que hay algo que ha envejecido mal en 30 años, pero no sabemos qué es. Bueno, no sé si se aprecia que en la parte derecha del díptico hay como una descompensación cromática. Está mucho más amarillado el lienzo de la derecha que el de la izquierda. La primera pregunta, igual que nos ha ilustrado Ruth. ¿Cuál es el origen del daño? ¿Qué pasa? ¿Qué está amarilleando? Él, en el primer contacto que tuvimos, nos dijo que probablemente podía haber sido la laca del pelo Nelly, así, con esta marca, que utilizaba su mujer y que es habitual que en Bellas Artes se utilice para fijar carboncillo. Bien, entonces, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Laboratorios Belló, que es la fábrica, y pedirles ayuda para que nos dijeran qué componente, bajo patente, hasta dónde se podía decir, que qué material llevaba la laca. Entonces, nos dijeron que utilizan una resina acrílica, que es soluble en agua, claro. Bueno, pues todo se montó alrededor de eso, todo el sistema de limpieza, el protocolo de ensayo, todo dirigido a retirar una resina de este tipo. Pero no funcionaba. No solucionábamos el problema, de ninguna manera. Así que tuvimos que volver a llamarle, pedirle que viniera y que recordara. Dijimos, mira, no nos sale ni en las analíticas, ni nos sale en la limpieza. Bueno, pues entonces recuerda, probablemente sea que yo, en esa época, los lienzos los preparaba antes de dibujar con cola de conejo. Y luego, después de terminar el dibujo, lo que hacía era aplicar un barniz generosamente a compresor, a pistola. Y luego incluso intervenía retirando y poniendo, porque le gustaban los acabados mates, satinados, y entonces a veces lo que podía hacer era, de alguna manera, destacar alguna parte redisolviendo el barniz y dándole brillos. Bueno, pues lo primero que hicimos fue ver, ponernos en, porque él recordaba que podía ser de esta marca, de la marca Titan Lux, llamar a Titan Lux para ver qué componentes tenían los barnices de esa época. El primero, para hacer probetas y sistemas de limpieza, porque el reto era retirar un barniz aplicado encima de una loneta sin producir cercos y sin retirar el óleo, que también podía ser miscible en el sistema de limpieza. Bueno, Titan lo que nos comentó es que en esta época, posiblemente, y luego cuadraba con las analíticas que se hicieron de cromatografía y de efetir, que era un barniz alquídico, una resina de poliéster modificada con aceite de linaza, y esto correspondía a los barnices que se utilizan en madera de parqués y en embarcaciones. Y también en la composición salía un sílice como agente para hacer mate el barniz. Les pedimos una muestra para hacer probetas de un barniz de esta época y nos dijeron que, por ley, no pueden guardar materiales que vayan en solvente más allá de cinco años. Con lo cual, también vamos a reflexionar sobre ir haciendo acopio de materiales de artistas, porque es que la industria no los guarda. Bueno, aparte de establecer el tipo de limpieza, él nos ofrece también unos sistemas, entre ellos el lijado, que tuvo que ser incorporado dentro del protocolo, aunque no fuera lo que nosotros pensamos más adecuado. Efectivamente, habían otros caminos que no iban a hacer daño abrasionando la superficie. Y en este caso, pues, ensayaron desde nanogeles, sistemas de solventes siliconados, y este fue el sistema al final de limpieza. Aquí podéis ver un poco el resultado de cómo se iba avanzando en la retirada de este barniz sobre la tela. Aparte, Boyce mezcló el óleo con el barniz alquírico. Entonces, la limpieza solo se hizo en el fondo, no en la zona del dibujo, porque había riesgos, y después él decidió que lo que más afectaba era lo del fondo del típico derecho, pero que no le afectaba tanto el amarillo de la parte dibujada. Bueno, nos vamos a una obra realizada, una serie de obras, son unas 24 piezas en total, unos lienzos de 4x4, 3x4, de los artistas valencianos Uiso Alemán y Vicen Peris, que realizaron en los años 80 como una intervención artística. Finalizada la intervención, retiraron y guardaron la muestra en un bajo. Entonces, bueno, 30 años después se decide exponer, el Consorcio de Museos de la Generalitat decide exponer estas obras, y nos llegan así, dobladas, enrolladas en tubos de tuberías de plástico, con daños tipo rasgado, roturas, aquellas que estaban en contacto unas con otras, se habían adherido las capas pictóricas, y diferentes manchas debido a la exposición a la humedad, a que había actuación, bueno, pues, no sé decirlo en castellano, florido, o sea, se había hongo, se había florecido, no sé, enmohecido, y también orines de posibles roedores. Bien, lo mismo, pues, tuvimos una entrevista con los dos para determinar hasta dónde llegar y cómo proceder. Entonces, es curioso que algunos daños deciden incorporarlos a las obras y otros no. Por ejemplo, la suciedad, deciden incorporarla, pero debían corregirse daños como la transferencia de la pintura. Aquí, en la imagen, se ve a Uso Alemán delimitando la zona de pintura transferida que se debía retirar. Esto es lo que hizo Pablo D'Antoni, el restaurador que hizo, bueno, que trató este lienzo en concreto, retirando mecánicamente esta pintura transferida. Y aquí, pues, bueno, se aprecia que se consolidó el soporte, pero sin limpiar. Entonces, se quedaron las manchas. Bueno, el tema de la reintegración cromática es quizá el más amplio, el que da más juego. También en relación con los acabados. Esta obra es de Salvador Soria, ya fallecido, el vendedor de cocos. Es de la colección del Ateneo Mercantil de Valencia. Es una pintura al óleo, aunque a Visu no lo parecía, por el acabado que tenía, muy mate. Bueno, pues, igual que lo que comentabais de que las copas de vino a veces caen encima de las obras, a veces la rotura de la conducción del aire acondicionado sobre una obra expuesta, pues, hace que, bueno, como veis, se produjo la rotura del estrato con el agua caliente que iba cayendo de la conducción. Lo que hizo fue romper la capa, formar un canal y arrastrar toda la preparación por encima de la obra, formando estos cercos de suciedad y unos huecos tremendos que se pueden apreciar en las imágenes. Se quedó la pintura flotando. La entrevista con el artista fue esencial para saber qué material se había utilizado. Nos dijo que era óleo mezclado con carga para darle este acabado y también con arena en la parte amarilla, de la parte inferior, y en los relieves rayadura de hierro. La entrevista se hizo por teléfono porque en este momento tenía unos noventa y tantos años y estaba enfermo, pero recordaba perfectamente todo lo que había utilizado y lo que quería. Y lo que nos transmitió era que, ante todo, el acabado mate no debía alterarse, debía conservarse, porque habla de la inmigración. Y que la reintegración cromática debía ser ilusionista y que incluso la podíamos utilizar para disimular los cercos en caso de que no los pudiéramos retirar. Y algunas imágenes del tratamiento, de estabilización, de consolidación, de limpieza. Y aquí el resultado del detalle antes y después de la intervención. Otra obra, Ropa tendida, de Manuel Castañón. Esa también es del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés. Y es una escultura en la que se utiliza diferentes tipos de madera, como pino, caoba, eucalipto. Y, bueno, pues llega el momento de que se solicita la restauración porque presentaba un ataque de insectos silófagos. También hubo un problema hace muchos años en la reserva que se inundó. Y, pues, bueno, alguna pieza tenía cercos y presentaba una decoloración de la decoración pintada. Muchas de las piezas estaban teñidas en alguna parte, por ejemplo, el cinturón, y luego en las barras habían huellas de manos y en la base huellas de manos y de pies. Bueno, el contacto con el artista nos dio información sobre el concepto que tenía relación con la tradición mediterránea de tender la ropa al sol y esa relación con el ser humano. El ser humano se seca y se reseca al sol. Es como nos vamos curtiendo a lo largo de nuestra vida. Y el tema de poner cremalleras en la boca del personaje tenía que ver con la boca tapada, el silencio. No opines, no hables. Aguanta y aguanta lo que la vida te dé, pero no protestes. Bueno, y nos dio información del montaje facilitándonos el montaje inicial. Y después instrucciones de qué hacer para, bueno, qué hacemos con las partes decoloradas. Y en la imagen, esto fue bastante divertido, porque nos dijo que repusiéramos las huellas. Entonces se hicieron medidas y fotografías de ultravioleta para saber dónde estaba pintada y tuvimos que buscar a alguien que tuviera un pie de la talla 35. En este caso fue una compañera de restauración de metales. Entonces se hicieron ensayos previos con pintura acrílica para volver a colocar en su sitio la parte dañada y es lo que nos solicitaba el autor. Bueno, esta pieza también está expuesta en la Feria Marte, se llama Alizar y se expuso de forma incorrecta muchos años en una zona de exterior. Y bueno, aparte de la corrosión, tenía muchísima suciedad, había estado en una zona ajardinada, entonces también se había, ya estoy con el valenciano y el castellano, se había, bueno, los tratamientos herbicidas también habían afectado a la pieza porque estaba en una jardinera. Y bueno, en este caso yo quisiera destacar los cambios de postura o de opinión que puede tener el artista a medida que va avanzando la intervención o vamos estableciendo diálogo y confianza. En primer lugar, cuando nos pusimos en contacto con él, lo que señaló era, bueno, los restauradores, estabilizad el material de base, o sea, el hierro y lo que haré es viajar del País Vasco a Valencia una semana y yo haré lo que haré es reponer el color que está dañado porque también solicitaba retirar todo el recubrimiento pictórico. En este caso es una pintura al esmalte de automóviles. Posteriormente decide que esto lo vaya a hacer pero todo el restaurador. No él, sino dice, bueno, casi que mejor que sea el equipo de restauración quien ejecute toda la intervención completa. Cuando ya estaba preparada la obra para enviársela primero al País Vasco porque luego también hay otro cambio y decide que no, lo voy a hacer yo todo, ya está preparado el museo, se pone en contacto con el artista para enviarle la pieza, que la reponga, que la intervenga y que después vuelva de regreso decide que no, cambia otra vez de opinión y decide que no, que mejor que lo haga el equipo de restauración. Y aquí nos ofrece en primer lugar que la reposición del color se haga con un tipo de pintura específico que son las montanacolors y unos colores en concreto. Y comentar un poco esta interacción que al final acabamos influyéndonos, trabajamos en equipo, entonces lo que le dijimos es Ricardo, vamos a hacer lo que nos propones pero déjanos limpiar la obra porque nos da la sensación de que debajo sí que está la pintura, no está tan mal como parece y eso es lo que se hizo. Después de limpiarla lo que tenía era una cantidad de suciedad tremenda que ocultaba este acabado pictórico. entonces al final de algo que iba a ser totalmente por supuesto aceptable el retirar toda la pintura y volverla a reponer y más en escultura contemporánea llegó a ser una intervención quizá más tradicional. Limpieza, estabilizar y simplemente reintegrar puntualmente los pequeños faltantes que tenía. Pero es un poco para mostraros el abanico. Bueno, sigamos. Carmen Calvo, otra obra en la que la autora decide que se fije el estrato pictórico pero que no se reintegre. Es la misma autora. Hemos visto varias obras. Dependiendo de la obra depende el criterio. Depende la afectación de esos daños si se incorporan o no se incorporan. ¿Cómo afectan? Incluso en el mismo autor. Bueno, es lo que vengo a decir. Diferentes formas creativas de la misma persona. Diferentes sistemas de intervención dependiendo de la importancia que le otorgue al material y al concepto. Bueno, el hombre alienado de Uiso Alemán. En este caso es una loneta. Utilizó pintura vinílica con pigmentos y luego alquitrán. En este caso la entrevista la realizó Paula Fernández Valdés para su trabajo de final de máster y lo que dijo es que los desprendimientos son parte de la evolución de una obra activa y no una degradación y lo que cae es porque sobra. Así que no se reintegra. Y así está. Veis los daños. Veis las zonas donde la pintura bueno, pues así la tenemos en el Museo de Arte Contemporal de Vilafames. Vamos a la reposición de elementos y voy a acelerarme que yo me enrollo. Bueno, otra vez Carmen Calvo pero es que da mucho juego. Da mucho juego para explicar muchas cosas. Bueno, es una paleta de escayola con unas piezas sujetas y sobre una base de espuma de poliuretano. Con el tiempo evidentemente la espuma de poliuretano más allá de 30 años y expuesta en una colección particular en un salón pues la influencia de la luz hace que este material se degrade y que otra vez la artista solicite la restauración pero que se sustituya. Se desmonte toda y se sustituya la espuma por una que ella facilita y ese es el resultado. La reposición de un elemento. Eso es lo que voy a ahondar. Que esto lo podríamos contraponer con otras cosas que se han intervenido como la galleta de Andrés Cillero. Bueno, ¿qué ocurre cuando el artista ha fallecido? Este es el caso de esta pieza Aislamiento 96 de Anzo. Anzo fue un visionario es un artista valenciano que trabajó mucho sobre el aislamiento del ser humano frente a la tecnología en los años 70. La máquina contra el hombre. Se trata de una no es un lienzo a ver un cuadro hecho con una plancha de acero él trabajaba en la industria gráfica y tenía acceso a los clichés y a las planchas metálicas que se utilizaban o se utilizan en la imprenta Offset. Es una esta plancha de acero mateada con un chorro de arena juega con mates y brillos todo el tiempo y luego tiene unas piezas superpuestas brillantes que son de acero que van adheridas y normalmente incluye un personaje de forma recurrente y era una propaganda de la casa IBM de ordenadores en la que sale este personajillo que vemos ahí sentado y esta imagen es recurrente en todos los aislamientos aparece llega la obra para restaurar y presenta una gran cantidad de suciedad y la pérdida de algunos elementos como el cliché el cliché de aluminio que lleva el personaje en este momento nos ponemos en contacto con su hija que está luchando para recientemente acababa de crear la Fundación Anzo para recuperar la importancia artística de este autor fue muy importante porque nos facilitó información fotográfica de cómo era la obra es decir no era vertical era horizontal localizó el cliché en el archivo de su padre encargó las piezas metálicas para sustituirlas en la misma empresa con la que él trabajaba y lo único límite fue que no supimos el color del metracrilato que él solía superponer a los clichés dándole un punto de color y ante la inseguridad y que no había ninguna pieza de metracrilato de color que tuviera en la fundación que encajara se decidió que fuera transparente bueno aquí tenéis el antes y el después otro caso dramático que pasa cuando la degradación es extrema y el autor ha desaparecido esta escultura de hierro esmaltada estaba en un jardín en el ayuntamiento en Villafames es un pueblo del interior de Castellón y esta obra es del ayuntamiento y aquí unos detalles del estado de degradación tan importante que hizo que la obra se retirara porque empezaban a caer a desmontarse a desmoronarse y estaban en un parque infantil entonces bueno la corporación del ayuntamiento en un momento decide quitarla y acaba en el cementerio en un espacio para trastos bueno otra nueva corporación decide que estas obras se tienen que recuperar y en este caso nos pusimos en contacto con su viuda que también es artista es Nati Vida Navalón y en este caso fue un trabajo de equipo con ella con su hija la hija de ambos con el herrero con otros artistas que vinieron el agente de desarrollo local y sobre todo en este caso el apoyo político el que sea de la corporación que está apoyando que este proyecto salga adelante entonces se hicieron medidas porque no teníamos una maqueta inicial entonces pues bueno lo que hicieron es volver a medir toda la estructura para componer una maqueta y a partir de ahí encargar o realizar de nuevo la pieza bueno ya me quedan dos las obras evolucionan pueden evolucionar son estáticas o son cambiantes bueno el museo de arte contemporáneo de Vilafamés que os invito a que vayáis pues está en un palacio del siglo XV todo palacio tiene una capilla en este caso la capilla consagrada a la Virgen de Agosto aunque esta consagración va cambiando está en el primer piso y bueno tiene unas pinturas murales del siglo XVII el museo de arte contemporáneo de Vilafamés fue fundado por Vicente Aguilera Cerni que fue un crítico de arte muy importante que por circunstancias de la vida pasa un verano en este pueblo y hay una especie de entendimiento con el alcalde y decide entre los dos montar un museo en plenos años 70 en plena bueno en el momento del régimen más bien lo que veis aquí es una intervención artística de Alfredo Alcaín que es este altar de un pueblo español es el título y es este altarcillo y aparece una virgen como una dolorosa con los puñales clavados y una banderita de España llega el momento que hay que restaurar porque las pinturas murales tienen daños y también intervenciones con cemento Portland y una gran cantidad de suciedad y de materiales y de objetos en el altar múltiples estampitas exbotos de cera objetos diversos cerámica en fin velitas multitud de elementos bueno y qué elementos son de la capilla y qué elementos son de la obra contemporánea de los años 70 bueno pues lo que nos dice Alfredo Alcaín en este caso por carta muy mayor es que la obra las puse dos veces en galerías de Madrid y la segunda ya era distinta a la primera le añadí más exbotos y objetos en el altar seleccionada por Aguilera Cerni al instalarla en Vila Fames cambió del todo al colocarla en el altar del 17 quedando entronizada por tanto los exbotos sí que formaban parte de la obra y determina qué elementos son originales y cuáles no porque con el tiempo había objetos cerámicos que habían desaparecido platos y habían dado el cambiazo un plato desaparece pero dejo un cacharrito de mi casa que no quiero porque tengo que decir que este altar sigue teniendo devoción popular la gente del pueblo cuando ve un altar no ve la dolorosa con la bandera le ponen multitud de estampitas medallitas flores bolsitas de medicamentos pidiendo por favor la curación de un familiar fotografías de DNI bueno y lo que se le plantea al artista es qué hacemos dice bueno pues la obra se ha convertido en algo vivo no era la intención porque era una crítica de la religiosidad de la época pero que qué le voy a hacer en la que el público interviene no me puedo poner que siga cambiando aquí algún detalle y el más difícil todavía y qué hacemos porque resulta que es que este palacio es Vic y entonces interviene otro actor que es la dirección general de patrimonio y nos dice a ver directamente encima los objetos del altar con las pinturas murales porque el altar por encima también tiene decoración no puede ser tendremos que habrá que buscar algo y sugieren un metracrilato y después el mantel no puede ser por cierto que el mantel de abajo no era original y él decide que ese fuera el florero y el mantel era algo que había puesto alguien entonces se le pide al autor que por favor renuncie al mantel de arriba para que se vean las pinturas murales de San Miguel y dice que sí lo acepta bueno y aquí tenemos la imagen de cómo queda es una obra viva os lo garantizo esta es de este verano la gente pone dinero y está viva y el próximo reto es que hacemos con la instalación eléctrica porque es un es peligro las bombillas aunque se hizo acopio de ellas se funden continuamente y luego la instalación conectada a la luz al sistema eléctrico va a plantear un problema porque quizá haya un riesgo de incendio entonces tendremos que pedirle que se sustituya la iluminación por led pero manteniendo la misma estética y el último estos fueron sus poderes de Francisco Cruz de Castro es una obra de los años 70 es cultopintura es un ataúd con un sujetador encima y este es el momento del inicio antes de la intervención y él lo que nos dice al ponernos en contacto con él me avanzo es que esa prenda no es la original no era la que llevaba indagamos y nos dicen que esta obra se expuso al principio del museo en los años 70 y alguien la robó es un pueblo muy pequeño de mil y pico personas esto fue una revolución entonces alguien alguna chiquillada cogió aquello y lo quitó entonces que hicieron pues vamos a comprar otro y fueron a la mercería del pueblo y el primero que vieron lo pusieron bueno nos facilitó también el tema de la documentación acceso a todo el centro de documentación el catálogo original de exposición de la obra explica que esta obra tiene que ver con el entierro de una prostituta es una prostituta y su panoplia en el sentido de los guerreros cuando se enterraban los íberos se enterraban con sus armamentos y en este caso es eso entonces está haciendo un juego pero con una en este caso con una prostituta entonces lo que nos dice es que ese sujetador hay que sustituirlo y nos da instrucciones en caso de que con el tiempo pues acumule suciedad no lo lavéis lo cambiáis por otro otro que puede ser de otro color porque el primero dice que ha de ser rosa bueno propuestas dice el sostén tiene que ser rosa muy sugestivo entonces bueno buscamos uno y le propusimos como tenía que ir colocado y decide que fuera de esta manera pero el día de la inauguración cambia de opinión y lo pone de otra forma más sexy sexy y bueno en el 2018 otra exposición esta intervención se hizo hace 10 años y en este caso bueno pues es una propuesta del consorcio de museos en el cual se establece el diálogo entre diferentes museos y esta obra se expone al lado de una urna funeraria íbera con una falcata entonces hay un diálogo entre museos y se decide que se cambie el sujetador por uno rojo con lo cual si las obras sí evolucionan y pueden incorporar nuevos elementos aunque no estuviera así establecido y unas reflexiones pues bueno a la hora de intervenir pasar de la entrevista general a la particular y es necesario corroborar corroborar todo el tiempo porque pueden haber cambios de opinión porque un mismo autor puede tener diferentes obras y requerir distintos criterios de intervención en cada una de ellas y sobre todo lo que habéis comentado la confianza la proximidad el diálogo de alguna manera hay que conectar con el espíritu creativo y encontrar pues esa conexión para hacer posible que este tipo de obras se conserven y se intervengan tal y como el autor ha querido y bueno nada agradecer al servicio de restauración de la diputación al instituto valenciano de restauración al museo al MACVAC y bueno a los autores a sus familiares y a las fundaciones y a todos vosotros ya está aplausos a los autores a los autores de la diputación Gracias.